Es que vean esta tortuguita amigas, también iban a tener una A ustedes, ¿no? Vean mis amigos Ahorita andaba aquí Pero vean, ahorita ya subieron Ese tegu Ese otro tegu Y las pitonas reticuladas, amigos Como pueden que salgan aquí La verdad está quedando muy, muy perro Y aquí tenemos una vista muy chingona de cabez Está quedando chingona, amigos Suele la pena este proyecto de Diego Pues le deseamos mucho éxito Esta es una marca que me pide Semanato Me los llevé a la Expo Este, nos pide un marcaje Marcaje temporal Pero al final de cuánto me lo pide? Más barato Pues es más caro, güey, te llevas Pinches, ya te que imagínate ahorita Ay, encarnar, ahora te estoy cobrando el gimnasio, güey Y también tú Acá abajo también hay otra ¿Quieres que me dé un pre-entreno para que acá te actives? ¿Tienes? Un gay te den un monstruo, ¿usted? Un pre-entreno Sí Ahí también hay un pre-entreno No te la voy a echar en tu agua No, aquí están muy pesadísimas Ah, hijo de perra No, digo, cuando fui con él, las pusimos para la foto Hasta cuando se te mueve, ¿no? No, no te mueve, de la fuerza No, no te llevas aquí, pues ya Ajá ¡Yo la saco! Ah, bueno Ya vengo Es que... Acá, estos son los huevitos de la señorita No, mames, están cariño, güey Esos son los huevitos, son hay 70 huevos de... ¿Pero aquí adentro están calor? Sí, güey, frío A 29 grados Manoli, no sé No, aquí hay un besito negro Dale un besito negro Dale un besito negro Dale un besito negro Así, besito, dale un besito Fierre un piquito Ya es todo lo que creció, crecía más, güey No, no, pero ya es más, güey Oye, es un puto monstruo, está más No, no, digo, ¿a poco la quieres más todavía, güey? ¿Y qué? ¿Te la vas a dejar hasta que se muera, o...? Pues sí, güey Los amigos no se venden ¿Y así cuánto la vendrías? No, si se venden, no se veía No, una... una... un 30, 35, tal ¿Así? Yo creo que sí, güey ¿Qué fue? No tengo ni idea Es una Motley Tiger, Super Tiger Head Purple ¿De todas estas hay una carísima? ¿Qué digas? No, no, no De esta manera hermosa No, pues ya... Pues ya que hay, si ya hay, güey ¿Sí? O sea de chiquita De dos o menos ¿Dónde está? ¿Cómo voy? Sí, sí, derecho Vamos, vamos A ver A ver No, no... No, pero es una por dos, no? No, pero es una por dos, ¿no? Ven ¿Llegate? Va a caber, güey Para que le amantes, sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sí, cabe Sí, cabe Sí, cabe Abuela Yo Bien El otro va a caber así No, vas a querer echar el otro así, normal ¿Y las otras de una vez? Ah, pues no las cantamos acá Agárralo de aire Agárralo de aire Agárralo de aire Mi amigo Diego Y parirlos a dejar allá en el local amigos O en el lugar donde ya vieron Donde van a estar los reptiles Así que continúen viendo el video Aquí hay uno saldita Y es uno de chaveta Y se ve bien tranquila ¿Ya? Se ve bien tranquila Y vean mis amigos Así va quedando el lugar Vean Vean Esto parece que ya va a tener huevitos Esta iguanita Pero vean Ahorita estoy buscando al buen Jimmy A la tortuga que vieron hace rato Pero no me encuentro mis amigos No sé dónde estará Ahorita que salga solito Aquí lo tienen como perrito así De aquí para allá ¿Y eso por qué? ¿Cuántos de esos personales son esos? ¿Dónde? ¿Cuántos de esos personales son esos? Esos que son, este, ¿qué son? ¿Pintos? Ese es un pinto facial. Ajá. Ese a mí me gustó, dos mil barras. ¿Quién sabe si tenga hijos? Ese es, ese es apenas esto, la pena lo compré bien. Está jovencito, de hecho, no tengo camadas. Pero ahí tengo una, ¿esa hombrieta? No. Está medio desmanchada, güey. Entonces lo voy a cruzar, a ver, ¿qué tal están esos hijos? No, hombre, amigos, la verdad sí se ve súper, súper chingón, amigo. Y, bueno, amigos, así va quedando aquí el lugar donde van a estar los reptiles. La verdad está súper, súper chingón, empezando desde las iguanas. Aquí, como pueden ver, vean, vean todo este pasillo, amigos. Están impresionantes. Y aquí nos topamos con las reticuladas, amigos, las adultas. Esta es una hembra, si no mal recuerdo. Hasta ratas nos podemos encontrar aquí. Bueno, palimento. Y de este lado está el buen Jimmy. Ven, Jimmy. Vamos a tu lado de calorcito. Voy a decir, bueno, te vas a decir como chingón. Pero venga. Ahí. Vamos a su lado de calorcito. Así que, vean, amigos, está súper, súper chingón el lugar. Ay, ¿te vas a querer levantarte? No, chingón. ¿Nos domingos te van a estar acá? Sí. Bueno, no, 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 no. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi hijo no mames. A las 6, 7. Muy bien. Y eh... No, mamacito otro poquito de allá. Tobeste keliπía. No, 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 no. Nada, no, no, no. Nada, no, 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 no. Nada, no, no. Mira esta esta bien, se puso que me manda a guardar pie. Hombre, métete. Se acaban de comer pero son bien bichas. Métete. ¿Y igual a rato le das? De rato le das. Super, super pesado los terrarios. Entonces, pues espero que les haya gustado este video, amigos. Denle like. No les cuesta absolutamente nada. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún solo video que subirá en este bonito canal llamado Mundo de Reptiles. Así que sin más, nos vemos en un próximo y maravilloso video. Bye. Suscríbanse amigos, por favor. Es totalmente gratis. Y ahora sí. Bye. Unkommen... Buny Kim... Un". Un... 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 Un. 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 Gracias por ver el video.